No quiero salir de esta situación No quiero ser carne de cañón Tú si quieres puedes continuar Toda esta lucha no merece más Acojonado no es la expresión Cualquier momento es tu perdición No tienes ni idea de lo que sentir Paras en el aire buscando algún fin Al principio no podía ver Las consecuencias que iba a suponer Vivir alerta, vivir en tensión Vivir al límite esa es la condición Hay una prueba que es de superar Ahora tienes tu oportunidad No hay reglas para esta misión Busca un blanco humano para la ocasión Un segundo y has de decidir Vamos, le gratas todo para ti Pégale el tiro, no me jodas más Que de puta madre te eres uno más Ese momento fue algo especial Fue un secreto y me sentí normal Y hoy me pregunto qué se puede hacer ¿Por qué no paramos de matarnos? ¡Esto hermano es morir ante mí Por una mierda que no comprendí Si ya de ruedas para un vegetal Fueron muchos hostias no volver a andar Si algún hermano vemos cruzar Nuestra frontera tiene que pagar Has insultado a mi comunidad Ya sabes lo que pasa Un accidente más Al principio no podía ver Las consecuencias que iba a suponer Vivir alerta, vivir en tensión Vivir al límite esa es la condición Hay una prueba que has de superar Ahora tienes tu oportunidad No hay reglas o a la esta misión Busca un blanco humano para la ocasión Un segundo y has de decidir Vamos, le gratas todo para ti Pégale el tiro, no me jodas más Que de puta madre te eres uno más Ese momento fue algo especial Me cansé de vivir sin ti Y hoy me pregunto qué se puede hacer ¿Por qué no paramos de matarnos? Qué absurdo seguir así Matar para sobrevivir Crecer con la muerte al lado Parir por algo que eres tuyo No, cuanto más Ayúdame, debo rectificar Solo somos lo que quieren Como una puta rata exterminándose Ya, 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 ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video